Un total de 123 trabajadores senegaleses llegan al Bacete en el marco del programa de migración circular GECO. Desarrollarán labores agrícolas con autorizaciones de residencia y trabajo durante cuatro años. Este acuerdo con Senegal se une a otros programas de migración circular activos con Marruecos, Honduras, Colombia o Ecuador que permite contratar a 18.000 trabajadores para tareas agrícolas en Albacete, Huelga y Segovia. Los administradores de fincas consideran que la ley por el derecho a la vivienda no será eficaz para solucionar los problemas actuales en el alquiler de vivienda. Dicen esta norma producirá una menor inversión en construcción y mantenimiento de edificaciones y la contratación de la oferta de viviendas en alquiler por parte de los arrendadores. Consideran que esta ley no ofrece herramientas legales para un desahucio rápido por impago de la renta o por ocupación ilegal. El Salón de Actos de la Facultad de Medicina acoge mañana jueves una jornada sobre el linfedema en miembro superior tras el cáncer de mama. Si eres paciente o familiar puedes reservar tu plaza en el correo electrónico que ven aquí abajo. Profesionales en cirugía, psicología, fisioterapia o rehabilitadora participan en esta jornada abierta a los interesados. La Fundación Global Caja colabora con el servicio de logopedia del Centro Integral de Enfermedades Neurológicas de Albacete. Este centro es referencia en la comunidad, atiende a unas cerca de 200 personas, no solo son pacientes con esclerosis sino también de otras patologías neurológicas de entre 3 y hasta 80 años de edad. El Festival de los Sentidos supera ya los 4.000 abonos, una edición que dicen será histórica. En cartel, artistas de la talla de Betusta Morla, Dorian o Sexy Cebras, entre otros. Se trata de un festival que ofrece música, gastronomía y ocio, destacando como pilares algunos de los productos y tradiciones de la tierra. Se celebra del 16 al 18 de junio en La Roda. La Fundación Global Caja